El próximo 11 de octubre se esperan ingresen al país unas 233.470 dosis de vacunas Pfizer donada por Estados Unidos y distribuidas a través del mecanismo COVAX, las cuales se utilizarán para inocular a unas 80.000 embarazadas en Nicaragua a partir del cuarto mes de gestación y a niños mayores de 18 años que tengan enfermedades de alto riesgo. Es muy importante esta noticia para nosotros porque las vacunas que nosotros estábamos utilizando solo estaban indicadas según las diferentes empresas que las producen para el grupo de 18 años y más. La única vacuna que está con estudios y que se puede aplicar en embarazadas es la vacuna de Pfizer y también en los grupos de edad hasta los 12 años. También hay estudios que pueden llegar con esta misma vacuna hasta los 6 años de edad. Entonces para nosotros es muy importante porque lo que nosotros planificamos vacunar siempre son las cohortes del segundo trimestre y el último trimestre de embarazo, no el primero. Y siempre a través de los programas que tiene establecido el Ministerio de Salud tenemos niños que son con problemas renales, nefrópatas, tenemos niños que tienen hemofilia, tenemos niños que tienen alguna condición congénita que por su condición son más susceptibles a riesgo. Entonces a la hora de seleccionar, porque no tenemos la vacuna para el 100% de los niños menores, por eso es que se establece que tienen que ser niños con una condición de riesgo que lo haga más vulnerable a alguna complicación. Entonces eso se lleva un registro en las diferentes unidades de salud y a través de esa forma se va a hacer el proceso de vacunación una vez que la vacuna ya esté presente en el país. Bueno, realmente nosotros siempre hemos vacunado a las embarazadas en condiciones de la influenza en un inicio a partir del cuarto mes del embarazo, que esté en sus condiciones estables y esta vacuna tendría prácticamente la misma idea, vacunar en el segundo y tercer trimestre del embarazo que prácticamente serían seis cohortes de embarazadas, o sea normalmente la embarazada en el primer mes, segundo mes a veces hasta pasa desapercibido el embarazo. Entonces se vacuna a partir del cuarto mes de embarazo seis grupos que aproximadamente vienen siendo como unas 80.000 embarazadas las que tenemos en ese grupo en el momento que llegue esta vacuna. Al mismo tiempo destacaron que ya se están recibiendo las vacunas asignadas que habían sido suspendidas por la misma crisis de fabricación. Realmente es una buena noticia porque recuerden que nosotros nos vimos afectados a través del mecanismo COVID, que había un compromiso porque no pudimos recibir más vacunas COVID-19 que son las que estaban asignadas a nuestro país y realmente ahorita estamos viendo que están mandando notas de que todas esas vacunas que estaban siendo, que fueron suspendidas por un periodo pues van a llegar al país de diferentes, no la COVID-19 sino que posiblemente más AstraZeneca, Pfizer que se agrega, ahora vino Sinopharm, 138.000 dosis. Entonces vemos cómo va agilizándose el proceso. La esperanza es que realmente logremos acelerar en este último trimestre la aplicación de más vacunas a través del mecanismo COVAX. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.